Hola, 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 hola. Aquí estamos nuevamente para Juntos Reflexionar y hoy hablaremos de los animales en la vía en Madrid. Venga, vamos al pollo del arroz con pollo. Mi nombre es José Luis y este es mi canal Papurrito JL. Si no te has suscrito, tienes tiempo para hacerlo, hazlo amigo de una vez y por todas. Díselo a tus vecinos, a tus amigos, a tus conocidos, que hay un canal de un cubano en España que habla sobre sus vivencias aquí en La Madre Patria. Y además de eso, además de eso, además de eso, recuerda darle a la campanita que ella te va a avisar cada vez que suba un vídeo a mi canal. Ustedes escucharon bien el título de este vídeo en el día de hoy es animales en la vía, animales en las calles en Madrid. ¿Y por qué este vídeo? Pues muchos de mis amistades, de mis suscriptores, me han escrito principalmente los cubanos y me han preguntado esto porque para entrar en materia tengo que decirles que en Cuba, en Cuba es muy normal ver animales en las calles. Principalmente perros, gatos, ratas, estos animales que no tienen dueño, que están en las calles. Que además de eso, es muy normal además estar en una cola, por ejemplo, para comprar algo y hay perros a tu alrededor. Para comprar un pan hay perros o hay gatos y en los latones de basura hay ratas. Es decir, hay animales en las calles. Pero yo hoy les voy a demostrar cuáles son los animales que encontramos en las vías aquí en Madrid. Así que, ¡empezamos ya! Número 5, número 5, las cigüeñas. Las cigüeñas abandonan su zona de anidación en Europa entre los meses de julio y septiembre y regresas cuando el sol vuelve a calentar. Alcalá es la población de Madrid con más cigüeñas. España podría tener alrededor de 15.000 parejas de cigüeñas blancas. La misma que durante los primeros días del año ya comienza a haber en los altos de los campanarios de las iglesias. Por eso cuando salimos a la calle es uno de los animales que encontramos en nuestras vías, las cigüeñas. Y buscan alimento en los vertederos, en las riberas y demás. Hay un refrán que dice que por San Blas las cigüeñas verás. Pero lo cierto es que bastante tiempo antes estas aves ya se dejan ver por las tierras por donde el dicho se ha hecho popular debido a los cambios en las temperaturas. Puesto número 5, las cigüeñas. Animales en la vía. Animales en las calles. Número 4. Número 4. Los conejos. Sí, los conejos de color gris. Se ven en diferentes lugares, principalmente en las autopistas, en las calles o en las madrigueras. Cuando sales de un pueblo, de un municipio a otro, en esas calles, usted ve principalmente donde hay cultivos también, porque están en diferentes lugares, en la selva, en los bosques, en los campos, en la sabana, en los desiertos y en los pantanos. Podemos encontrarlos en cualquier parte del mundo. Pero aquí, en Madrid, esos grises que vemos en las afueras de los pueblos viven en grupos familiares y cavan en el suelo para crear madrigueras que forman las conexiones llamadas túneles. Existen muchísimos, pero muchísimos. Y esos locos acaban con los cultivos donde quiera que llegue una familia. En las calles de Madrid, principalmente en las afueras de los pueblos, en las autopistas, se ven los conejos. Número 4. Quiero enseñarles algo. Unos amigos que vienen todos los días a saludarme. Son conejos. Miren para allá. Qué cosa más linda. Es que es así. Todos los días vienen a saludarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigue corriendo. Y también hay muchos conejos que están en nuestras casas como una mascota más, como un miembro más de la familia. Número 3. Las palomas. Existen 5 especies de palomas que viven aquí en España. Y aunque los niños, las personas mayores, todo el mundo conoce el grupo de animales, lo cierto es que pocas personas saben identificar las variedades de especies que existen. Por ejemplo, está la paloma bravía, que sin embargo, son, por sus características, rápidamente las personas las distinguen, porque posee dos bandas oscuras en las alas, que se ven perfectamente cuando está posada, con las alas cerradas. Además, entre ambas alas, a la altura de las bandas, presenta en la espalda el obispillo blanco. Está la paloma torcas. La paloma torcas es la de mayor tamaño y es una especie asociada a bosque que puede llegar a tener hasta los 43 centímetros de longitud. Y esta especie también es muy sencilla, muy sencilla de reconocer. ¿Por qué? Porque en su cuerpo grande y con una mancha blanca en todo el cuello hace que sea inconfundible. Y además de eso, en el borde posee una marca que se ve perfectamente en el vuelo. Pero existen otras especies también, que está la paloma surita, la tórtola turca, la tórtola común. Es decir, gran presencia de palomas aquí en las calles de Madrid. Estas imágenes en Cuba no se ven. ¿Palomas en las calles? No, porque las palomas se venden y pueden tener un valor de hasta mil pesos. Increíble, pero cierto. ¡Gracias! 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 Puesto número dos, puesto número dos. Los gatos. Sí, en nuestras calles encontramos también gatos, pero generalmente los gatos existen en los hogares. Es decir, están adoptados o tienen sus dueños, pero existen aproximadamente 74.000 gatos en toda España. Y déjenme decirles que 33.335 gatos han sido adoptados o recuperados por las sociedades protectoras de nuestro país porque realmente existen personas indisciplinadas, personas que no tienen amor hacia los animales y los abandonan en un momento determinado y gracias a esas sociedades protectoras son adoptados a un hogar o son tratados y les vuelven a dar una nueva vida y esperanza de vida. Realmente lo los gatos están presentes en más del 11% de los hogares aquí en España y aunque los vemos en los portales, en los balcones, en las terrazas, disfrutando, paseando, lameándose para darse su baño en el sol, es digno de ver cómo son acogidos en nuestros hogares por los niños, por las personas mayores. Realmente hay hogares que viven personas solas y su compañía es un gato y hay gatos de todos los colores, de todos tipos, de todos tamaños, preciosos y lamentablemente, como les decía, encontramos algunos en las calles, aunque tengan dueños o no, porque no lo podemos identificar nosotros normalmente en este paseo que hemos dado por las calles, pero sí existen en las calles y la gran mayoría, por suerte, tienen dueños. Puesto número 2. Los gatos en las calles de Madrid. Les presento a Quique, un gato hermoso, precioso, que gracias a su compañero de vida y dueño Antonio nos ha facilitado estas fotos para que ustedes puedan disfrutar de su belleza. Puesto número 1. Los perros. El 26% de los hogares en España posee un perro como mascota. Es increíble cuando usted sale para la calle, tanto para trabajar como pasear, cómo vemos a las personas, cómo sacan a sus animales, a los perros en este caso, a dar su paseo, a que hagan sus necesidades en la calle, porque algunos lo tienen en apartamentos pequeños y demás, y ya están habituados a sacarlo en diferentes horarios para que hagan su pis y caca. Es increíble además cómo existen diferentes tipos, diferentes razas de perros, son preciosos y los vemos en las calles. A diferencia de Cuba, por ejemplo, que como les decía, algunos están en la calle sin dueño, están enfermos, están muertos de hambre y demás. Aquí en España es muy, pero muy raro, muy raro encontrar un perro sin dueño. Puede haber el caso, pero este cubano, Papurrito JL, no lo ha visto todavía, por lo menos aquí en Madrid. Y realmente, ¿qué les voy a decir de los perros? Los perros son uno de los animales más fieles a sus dueños. Además de eso, son muy, pero muy educados, pero usted lo puede entrenar para cuidar, para velar a la familia, para proteger su propiedad. En sentido general, quiero decirles que existe una mascota por cada nueve vecinos, según un estudio que se ha realizado. Y los perros, como les decía, ocupan el 26% de una de las mascotas predilectas en todos los hogares aquí en España. Así pues, les he dicho los cinco, cinco animales que más encontramos en las calles. Y este podenco que ven es Rubí. Es el perro de mi hija y que no puede faltar en este video. Juguetón con su amigo constantemente. Realmente es un perro muy obediente, muy tranquilo y hermoso como lo ven. Bueno, 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 bueno. Hasta aquí el video de hoy donde les he hablado de algunos animales que encontramos en las calles de Madrid. Aclarar, para terminar, decirles que existen otro tipo de animales que encontramos, encontramos los pericos, encontramos en las vías de las autopistas jabalí, encontramos venado, encontramos gavilanes. Un innumerable de animales, de tipos de especies de animales que encontramos en diferentes lugares. Yo les estoy hablando de lo que más veo en Madrid. Pero si usted que me está viendo ahora, mi suscriptor ve o vive en otra comunidad autónoma y tiene otros animales, por favor hágalos saber aquí en los comentarios y así nos vamos a retroalimentar. Porque realmente los animales nos embellecen la vida. Los animales son muy, muy fieles a sus dueños y además nos hacen nos hacen compañía en algunos momentos difíciles de nuestras vidas. Bienvenidos sean esos animales de compañía. Bienvenido sea el cuidado y la protección de los animales y sobre todo no dejarlos abandonados en ningún lugar ni en las calles pasando hambre, frío ni ninguna necesidad. Recuerden, recuerden además que usted tiene una cita pendiente conmigo. Todas las semanas un video diferente de las vivencias de un cubano en España. Y recuerden que nos vemos por cualquier sitio, por cualquier sitio, con perritos, con conejos, con palomas, con cigüeñas, con cualquier animal. Nos vemos por cualquier sitio de este mundo mundial. ¡Chao! ¡Chao!